El canal deportivo del Grupo de Medios de China ha suspendido toda forma de cooperación con el equipo de la NPA Houston Rockets después de que el director del equipo, Dari Mori, publicase un tweet mostrando su apoyo a las manifestantes de la región administrativa especial de Hong Kong. El canal ha comunicado que se opone firmemente a los comentarios inapropiados de Mori y que suspenderá la cooperación con el equipo Houston Rockets, incluyendo la cobertura en directo de sus partidos. El equipo se convirtió en uno de los más queridos de la NPA en China después de que Xiaomi formase parte del mismo desde 2002 hasta su retirada en 2011. El tweet Mori, que ya ha sido borrado, también ha provocado que la Asociación de Parompesto de China y algunos socios comerciales chinos suspenda sus vínculos con dicho equipo.